Permite que tu mente interna haga hoy el trabajo por ti y dime Lupita ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? Es de noche ¿Estás dentro de la casa o afuera? Es afuera, es como un lugar de mucha vegetación, como una selva Voy corriendo con un niño en brazos y siento que me persiguen, voy corriendo desesperada pero la hierba, las ramas me pegan en la cara, las hierbas me pegan en la cara, las ramas y ese bebé que está en brazos ¿es tu hijo? Sí, siento que me lo quieren quitar Siento que me lo quieren quitar Estoy corriendo desesperada, pero la hierba no me permite avanzar No te deja avanzar la hierba ¿Y de quién oyes? Tengo la sensación que es un hombre, pero me lo veo Está muy oscuro, me lo puedo ver Pero sientes que es un hombre, siento que es un hombre que viene armado Bien, viene armado Tengo la sensación de que es un soldado Es un soldado Es un soldado Pero no lo veo, solo, solo siento que viene atrás con un río Viene con un río Es que no puedo ver, está demasiado oscuro, no hay nada de luz de la noche Solo hierbas y hierbas y hierbas y hierbas Tu espíritu sabio tiene todas las respuestas Y dime, ese hombre que te persigue ¿Qué es de ti? ¿O por qué lo hace? Es como si hubiera una guerra Como si hubiera una guerra Me siento aturdida porque voy corriendo desesperada Me siento muy cansada Me siento muy cansada Voy descalza La tierra está lodosa No logro avanzar entre las hierbas, son como cargas Es como un canaveral Es como un canaveral Es como un canaveral 1722 1722 1722 Se te acusa de algo ¿Por qué? ¿Por qué oyes? Que me quieren quitar a mi hijo Me quieren quitar a mi hijo ¿Y cómo sientes que te llamas él? ¿Y cómo sientes que te llamas él? Lo primero que llegue a tu mente es hoy Lo primero que llegue a tu mente es hoy Lo primero que llegue a tu mente es hoy Casina 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 ¿Y cuántos son los temas? Como 25 Tengo 25 años ¿Ese soldado? ¿Qué es de ti? ¿No es nada solo te busca? En realidad no voy corriendo, voy caminando muy despacio para no hacer ruido entre la hierba, ok, para perderme, y él también va despacio como tratando de oír mis pasos, él se va abriendo paso con el rizzo, y yo voy moviendo lentamente las cañas para poder pasar. ¿El bebé no hace ruido? Lo ha pegado a mi pecho, tiene como tres meses, tiene como tres meses. Hace mucho calor, es muy calor húmedo, todo está húmedo, la tierra está húmedo. ¿En qué lugar estás? ¿Qué nacionalidad es? Es Cuba. Estoy en Cuba, en Pino. Yo soy mulata. Yo soy mulata. Casina, ¿y tu familia? Somos pobres, somos muy pobres. Y tu esposo, Casina. Y tu esposo, Casina. No es mi esposo, es el hijo del patrón. Es el hijo del patrón. Me quieren quitar el niño para él. Me quieren quitar el niño para llevárselo a él. Pero a mí no me quieren porque soy mulata. A mí no me quieren porque soy mulata. Ellos son blancos. Así es. Adelántate un poquito en esa vida, Casina. Adelántate solamente un poquito y dime. ¿Qué pasó? Llego como a una cueva. Llego como a una cueva. Ahí me escondo. Me escondo y descanso un poco. Me escondo y descanso un poco. Pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Hasta la noche es negro, oscura. No hay nada de luz. Solo tengo la imagen de ese hombre que viene. Persia. Es un hombre muy alto. Trae un uniforme verde. Trae un uniforme verde. Como buena, como borra. Va a tener un uniforme. Es muy alto y delgado, moreno. Trae la orden de quitarle. Ahora, trae la orden de quitarle. Adelántate un poco más y dime. ¿Qué sucede? Me veo tirando al suelo. La misma cueva. ¿Cómo desmayada? ¿Cómo desmayada? ¿Cómo desmayada? ¿Cómo desmayada? ¿Y qué pasó con el bebé? ¿Cómo desmayada? Creo que murió. ¿Murió el bebé? ¿Alcanzas a ver su cuerpecito? ¿Cómo está? Está encima de mí, pero está muerto. Está encima de mí, pero muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. apenas puedo respirar estás muriendo ahí casi empiezan a morder ratas empiezan a morder ratas por el olor de la leche ¿y dónde están mordiendo esas ratas? mi pecho ahora quiero que hagas un puente haz un puente de esa vida a la vida actual de Lupita haz un puente e integra toda esa información tómate tu tiempo y dime ¿te das cuenta de dónde viene ese tumor en el seno? ¿no? 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 y regresa de esa vida de Casina sitúate nuevamente y dime Cassini te separas con facilidad de ese cuerpo te vas a la luz dime que te detiene mi hijo mi hijo no lo quiero dejar él ya se fue a la luz Cassini observa lo bien siempre está ahí su cuerpo solamente pero él no es cuerpo él es espíritu y ya se fue a la luz lo quieres acompañar lo quieres seguir todo está oscuro todo está oscuro quiero que recuerdes los ojitos de tu bebé no te digo que los veas porque todo está oscuro recuerda los ojitos de tu bebé y dime si están presentes en la vida actual de Lupita tu espíritu sabio te da las respuestas mi hijo es tu hijo es tu hijo Selin si ahora que te das cuenta Cassini el universo te da la oportunidad de tener a tu hijito nuevamente te quieres girar la luz no sé dónde está la luz voy a poner una lucecita del universo ahí arriba voltea hacia arriba ahí está mi maestro está mi maestro Jesús y también está tu maestro pídele que por favor te ayude que te lleve la luz toma su mano ya está ahí quisieras perdonar a esos hombres por quererte arrebatar a tu hijo perdónales para que estés cerca de tu bebé y en la luz desde el fondo de tu corazón con toda tu disposición perdona a esos hombres con patrón y a ese soldado ya está es como cuando sale el sol es como cuando sale el sol te gusta es bueno ir a ola café es como cuando sabiendo los primeros rayos está oscuro como un amanecer ahora sí ahora sí casi me dirígete hacia la luz es donde te corresponde estar y dime ¿ya estás de ahí? no puedo llegar te impide algo llegar observa observa quién es quien te detiene quien te jala desde tu yo superior lo puedes hacer es muy sencillo observa y que menos como si una cadena como si una cadena como si mi pie izquierdo estuviera atorado con una cadena casi no verifica a quien tienes que pedir perdón a mi mamá ¿qué le quieres perdonar a tu mamá casi no? ¿qué le quieres perdonar a tu mamá? ¿qué le quieres perdonar a tu mamá? y la abandone y la abandone si te quieres pedir perdón hazlo desde el fondo de tu corazón pídele perdón a tu mamá para no haber abandonado que le apabritaz ? y la abandone y ahora casi nada tú le quieres la quieres perdonar tranquilo la quieres perdonar también porque seguramente también hizo cosas que te lastimaron y ahora dime qué pasó con esa cadena que ya no está bien, esa es la magia del perdón, ahora quieres subir a la luz, entonces hazlo y dime qué se siente estar en la luz siento que estoy flotando que llegan como oleadas de qué, de luz, que maravilloso, que bonito, morada, luz morada y qué significa esa luz morada, tú lo sabes Lupita perdón, perdón, transmutación, transmutación, así es, ahora que estás en esa luz de perdón y de transmutación yo te quiero pedir Casina pide autorización a la luz para que sanes el cuerpo físico de Lupita y te lleves ese tumor que te corresponde a ti que es de esa vida, lo quieres hacer veo al curandero de la isla maravilloso está también ahí en la luz excelente es el abuelo el abuelo bien Casina le quieres pedir está poniendo unas hierbas excelente, está poniendo unas hierbas bien yo usaba una máscara como de Faguar usaba una máscara como de Faguar y ahorita la trae puesta bien maravilloso tiene mucha luz tiene mucha luz un fondo está curando con unas hierbas está curando con unas hierbas mire que bonito qué gran oportunidad tiene el universo de sanar hay mucha luz hay mucha luz hay mucha luz lupita aprovechando eso que está haciendo el curandero dile también que te sane todo eso que tú ya sabes que tienes si el universo lo permite que así sea todas esas dolencias que se las lleve está cantando está cantando está haciendo un ritual muy bonito me imagino bien y y Gracias. 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 Cacina cuando haya terminado el curandero me dices porque te quiero pedir algo estoy cubierta de olfas verdes grandes ya lo estoy encantando ya lo estoy encantando maravilloso excelente te sientes bien? con mucha paz que quieres saber? quiero preguntarte Cacina si el universo autoriza que revises esa vida y me digas que puedes aprender ahí el amor el amor me enamoré del hijo del patrón me enamoré del hijo del patrón vale la pena? yo lo amé o no se pero yo no sabía lo que era amar yo no sabía lo que era amar mira eres linda? una mulata muy linda y tu piel es rizada? seguramente debes de ser muy bella quieres recordar y hacerle sentir a Lupita en la vida actual lo hermosa que es lo hermosa que es lo bella para que deje de protegerse con ese abrigo de grasa que se puso hace algunos años hazle saber que ya no lo necesita hazle saber que ya no lo necesita hazle saber que ya no lo necesita ese humo es mío, eso viene de otra vida eso no es mío yo nunca tuve grasa el abuelo dice que es un hombre bien pregúntale al abuelo si él quiere pedir autorización para llevarse esa grasa ya que no se adapta ni se apena a la realidad el sobrepeso está generando problemas en el cuerpo físico de Lupita en la vida actual pregúntale si él está autorizado a quitarla si el abuelo dice que sí, es que así es si el abuelo dice que sí, es que así es bueno y que te pone feliz que mi abuelo tiene mi bebé como fue eso el abuelo tiene un bebé maravilloso entonces está excelentemente cuidado mira que bonito mira que afortunada ya está incumplido el abuelo lo cuida si pero dice que no es mío que él tiene que regresar nada más me lo enseña nada más me lo enseña y tú estás tranquila con eso así es está llena de luz dile al abuelo Casino que en el 2014 ese pequeño niño va a nacer con ciertas dificultades pregúntale si se puede adelantar en el tiempo y sanar a ese niño que en el 2014 se llamará Selim no 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 El abuelo dice que tiene que venir con una cabeza diferente El abuelo dice que tiene que venir con una cabeza diferente Pero que va a estar bien y que va a vivir muchos años Que va a estar bien y que va a vivir muchos años Le quieres preguntar al abuelo Casina Si quiere mandar amor al futuro de ese bebé a sus siguientes vidas Sale mucha luz de las manos del abuelo Sale mucha luz de las manos del abuelo El abuelo casi no habla Pero no es necesario tampoco, ¿cierto? Solo con sus cánticos Solo con sus cánticos es suficiente, ¿verdad que sí? Claro que sí Casina, ahora que estás en esa dimensión de luz Quisieras darle un mensaje a Lupita en esta vida actual Pues es que a mí me gustaría ser como Lupita Ella sabe muchas cosas que yo no sé Ella sabe muchas cosas que yo no sé Ella sabe muchas cosas que yo no sé Esa es una relación Eso es una relación a Lupita en esta vida No sé ¿Le quieres dar un consejo? Ella sabe muchas cosas Ella sabe muchas cosas Ella sabe muchas cosas Ya tiene algo aquí que le palpita, ya puede ver muchas cosas, ya puede ver muchas cosas, puede saber muchas cosas que a mí me harán bien. Ella sabe cuando la gente va a morir, sabe cuando la gente va a morir, ya sabe cuando la gente va a morir. A veces se siente sola, tiene miedo a la soledad, lo sabe cierto, quisiera llenarle su corazón de compañía, de tranquilidad, de armonía para que esté en paz. El patrón lo va a buscar. El patrón se va a encontrar con ella. El patrón se va a encontrar con ella. Bien. Excelente. Eso me parece muy bonito. El patrón es bueno. Muy orgulloso. Pero es bueno. Pero es bueno. Bien. No, no, no. Lшего y fino. Yo has venido en muchas tierras. Bien. Tres buenas. Pero es bueno. ¿Su hijo? ¿Su hijo no es tan bueno? Él es el papá de mi niño Me lo quería quitar Tiene muchas mujeres Pero eso ya pasó Así es, eso ya pasó Bueno Casina Si no tienes otra cosa más que hacer Puedes repitar en la vida actual Yo solo te quiero pedir Que dejes ese amor En su corazón Que la llenes de alegría Y dime algo El abuelo ya retiró Eso que tenía en su seno Ya está quitando las hierbas Ya está quitando las hierbas Eso significa que ya está terminando su curación Muy bien Casi me viene el abuelo Se ya quitó todos los hechizos Y cosas que le hicieron en la vida actual A los quitar Pregúntales si ya los quitan Sí, es que los hicieron Porque seguramente Fue pura charlatanería y mentira Eran mujeres Mujeres que no lo querían ¿Ya sanó el abuelo eso? Casi está retirando Sí Como que hay muchas sombras con ella ¿Quieres decirle al abuelo Que también Retire esas sombras Lupita? Es que si miro para acá está oscuro Y si miro para acá luz Verán que el amor Lo siento Y también puede hacer eso En esa dimensión de Dios Donde se encuentra Seguramente se puede Solo que tiene que pedir autorización Pues es que hay una sombra Dile al abuelo Dile al abuelo Está retirando esas hombros que no le corresponden, se ve mucha luz, se ve mucha luz, muy bien. Y también colabora Akashina envolviendo los ánimos, desde esa dimensión donde te encuentras, lo puedes hacer con facilidad, que es una luz que parece que vas a fijar de oro, una luz que parece de oro, entonces esa luz la crecemos, ayúdale a que crezca. Y ahora Akashina yo quiero asegurarme, pregúntale al abuelo si le retiró todas esas sombras que estaban en el cuerpo etéreo, de Lutita. Es pura luz, pura luz excelente, maravilloso. Akashina, pregúntale al abuelo si ya está lista para regresar o nos hace falta algo. Entonces él dice que hace falta, de hermoso. Él dice que hace falta, y Rwanda no dice, no más mueve la mano, dice que no. Lupita, ¿sabes a qué se refiere el abuelo? ¿Qué nos está haciendo falta? No entiendo, no sé si trata de otra. El abuelo usado te enfoca, te lo pita solamente a la vida actual. De las otras vidas él se encarga. Revisa si es necesario perdonar a esas parejas que te lastimaron e hicieron daño. ¿Los estás perdonando? Bien. ¿Los estás perdonando? Bien. Entonces hazlo también. Entonces hazlo también. Pienes perdonando desde el fondo de tu corazón. Permite que tu espíritu con su espíritu se reconcilie. Y si hay algo que perdonar también de tu parte hacia él. Y en una hora de hacer, libérate de las oportunas y tantas cosas. ¿Los estás? Y yo te pregunto, ¿le quieres entregar también al abuelo curandero esa culpa que sentiste, ese sentimiento y ese dolor cuando falleció tu hija? ¿Arián? 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 Maravilloso. ¿Siempre estoy corriendo? No, yo sé que sí. Llena de amor a tu hermano. ¿Arián? Yo estoy corriendo. Ella sabe que yo estoy bien. ¿Arián? ¿Arián? Y te abrazo a tu chiquita que tiene ese permiso especial para la mejor compañía que es aquí. ¿Arián? ¿Arián? Entonces, Lupita ¿Te quieres comprometer? ¿A qué haría donde vayas el cigarrote feo? ¿Lo quieres decir? No, 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 no ¿A intentar no? Acuérdate que tenemos el libro de Dios Ahora estamos en presencia del universo maravilloso estamos con Casino estamos con Ariad con un abuelo y con esa luz maravillosa que parece de oro eliges hoy dejar esa adicción que está lastimando tu cuerpo Ariad, ¿quieres hablar con mamá para que de manera seria y formal lo haga? voy a tratar de cruzar bien, entonces Lupita, tienes la disposición de dejar esa adicción pon todo a tu disposición para que Ariad pueda hacer su trabajo recuerda que sobre el libre albedrío nadie tenemos injerencia le voy a ayudar a Lupita para que poco a poco vaya a ver excelente, muy bien bueno, Ariad me despido de ti y te doy las gracias por lo que viniste a hacer por tu mano gracias a ti por ayudarla con todo mi cariño que la luz siempre te acompañe gracias que así sea Lupita, ¿te quieres despedir de tu hija? tú sabes que eso suele ser solamente ok Casina, ¿cómo va el abuelo? no vuelvo ya, ya terminó ya está, se fue bueno, es que le sombra de pocas palabras bien bueno, Casina, me despido de ti y te doy las gracias por todas las cosas lindas que hiciste hoy por Lupita de esta vida actual sigue tu proceso en la luz y la paz del universo te acompañan siempre nos despides del abuelo y le das las gracias también Lupita, ¿te quieres despedir también de ocasión? maravilloso ahora yo te pregunto Lupita, ¿estás lista para regresar? sí bien contaré del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo y cada vez que quieras llevar un cigarro a tu boca una chimenea ambulante sentirás mucho asco sentirás repulsión de manera natural y automática y aunque tengas la intención de llevar esa chimenea, como dice mi querido maestro a tu boca sentirás mucho asco y esa satisfacción ese placer que obtenías al fumar lo obtendrás ahora respirando de manera adecuada llenando tus pulmones de luz y de amor ¿estás lista para hacer la prueba? bien entonces aspiramos muy profundo sientes aire fresco en tus pulmones y sácalo muy despacito siéntese placer y suelta muy despacito ahora vas a poder disfrutar ahora vas a poder disfrutar los alimentos oler rico disfrutar de un buen café sin combinación de olores te sientes feliz profundamente integrarás toda la información que hoy has recibido y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor cada vez más aliviada cada vez más tranquila una mujer bendecida sin necesidad de capas ya no necesitas esas capas y vamos regresando como una mujer nueva positiva, feliz como tú ya lo eres pero ahora un poco más seguimos regresando seguimos regresando antes quiero que balancees tus chakras solamente para asegurarnos balancea cubre con luz blanca balancea cubre con luz blanca balancea los chakras equilibra cubre con luz blanca balancea equilibra cubre con luz blanca balancea equilibra balancea, equilibra, cubre con luz blanca, también a la altura de los genitales tenemos otro que tú ya conoces, balancea, equilibra y cubre con luz blanca, ya está, bien, tres, seguimos regresando, seguimos regresando, cada vez más alerta, haces pequeños movimientos con tus pies y manos y empiezas a hacerte consciente del espacio, del lugar, de los ruidos, seguimos regresando, seguimos regresando, muy feliz, muy contenta, cinco, despierta. Gracias. Ahora hablar en pasado todas esas cosas, ok, en pasado es parte del pasado, sino no sabes que volvemos a traer las cosas al presente. Lupita, ¿quieres compartir esta experiencia? Si te pongo cuadritos, ¿sí? ¿Es lo mismo? Sí, claro que sí. Bien. ¿Si el consejo? Si puede servir, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué consejo les darías a las mujeres que están ahora como tú estabas antes, preocupadas con un tumor? Bueno, que traten de indagar la raíz de todo porque nunca me imaginé que eso pudiera ser la causa. Nunca me imaginé que eso pudiera ser la causa. Sí. Sí. Que se den la oportunidad de confiar en esta terapia que es maravillosa. Lo sé desde afuera y desde adentro. Desde afuera y desde adentro. Oye, qué buena apreciación. Tú como inopterapeuta sabes, ¿verdad? Sí. De las montañas. De las montañas. Y sugiero que se animen, que se atrevan a explorar. Y que la causa puede ser lo más que me espero. Muchas gracias. Aunque a ti te encontraron ese pequeño quiste, ¿no dijeron que fuera cáncer? El doctor dijo que era muy insipiente. Que apenas, apenas estaba pasando cáncer. Y era muy pequeñito como... Y también un garbanzo más o menos. Pero lo que a mí me sorprendió fue el desarrollo posterior. El desarrollo posterior cuando después empieza a crecer. ¿Cierto? Sí. Bueno, pues viene de donde menos lo imaginas, ¿no? Sí. Bien. Sí. Entonces el mensaje sería, dense la oportunidad de explorarte de dónde viene. Sí. Sí. Me encanta la que acabas de ver. Y que confía realmente porque es una terapia maravillosa y sorprendente. Maravillosa y sorprendente. Yo opino lo mismo que sé. Bueno, entonces dime por favor en qué fecha estamos allí. Sí. 27 de julio del 2014. Bien. Quédate ahí, no te mueres. Gracias. ¿Como cuánto tiempo crees que llevamos ahí, Pita? No sé. No sé. Como... Perdí totalmente la noción del tiempo. Sí. Como unos 45 minutos más o menos. Poco más de una hora. Más de una hora. Sí. Y en fin. No sé. Pero lo menos un último. Ya os 38. No sé. Número 2. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.